Bueno, tenemos información sobre un ataque armado y capturas importantes en relación a esto. Está Samuel Orozco con los detalles al respecto. Samuel, adelante. Hola Axel, televidentes de TN, todo noticias. El ataque armado se registró en el sector de la zona 21, siempre en el lugar conocido como Cerro Gordo. Ahí dos personas resultaron corridas de balas, sin embargo, la acción de la Policía Nacional Civil es realizar una búsqueda y rastreo en este punto. De inmediato se ha logrado la detención de una persona de sexo masculino. Él ha sido identificado como Elmer Gustavo Santos Donis, alias El Gordo, de 23 años. Él es presunto integrante de la Clica Little Psycho Criminal del Barrio 18. Según la información que él mismo ha dado a conocer a la Policía Nacional Civil, Esto ocurre siempre en el mismo sector de la zona 21, ya que se da una persecución bastante intensa que ha dejado como resultado la captura del presunto responsable de este ataque armado que deja dos personas heridas. A él se le ha decomisado una pistola de calibre 9 milímetros y tres cargadores también con municiones útiles. Al mismo tiempo, estamos hablando de que esta persona, escuche bien, él estuvo detenido en la cárcel de Pavoncito. Hace un mes que estaba cumpliendo por el delito de encubrimiento propio. Pero además, luego de salir de este punto, más o menos un mes, que es lo que se tiene confirmado, él vuelve a ser capturado en estos momentos por el tema de un ataque armado. Ahora, pues, será llevado a los juzgados correspondientes para dilucidar su situación legal. Yo regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco, por esa información. Vea usted, ataques armados se siguen registrando a esta hora de la tarde y no se descarta que existan más en horas de la noche. Por esa razón, las autoridades de la Policía Nacional Civil han desplegado un contingente de policía en distintos puntos de las zonas de la capital para poder evitar esta clase de accidentes e incidentes.